Todo fue en 20 minutos donde cuatro antisociales hicieron la caída en la manzana 138 Villa 11 de Guayacanes para violentar la seguridad y por las mismas, robar. Ellos estaban pendientes de la salida de los dueños para sacar lo que más podían y no ser descubiertos. Muy lamentablemente estamos, por la delincuencia, estamos atormentados aquí en esta ciudadela. Sin un número de seguridad, obviamente. No se puede salir a tranquilo. La gente en el vecindario está atemorizada. Ni bien va a la tienda, temen dejar la casa sola. Porque no hay confianza de nada. Entonces tenemos que cuidar, estar vigilando las 24 horas del día porque la seguridad es terrible. Aquí en Guayacanes, avenida principal, la ciudadanía dice que pasa de todo. Ya se han metido a robar en varios establecimientos comerciales y aquí en la Villa 11, según los afectados. Pese a que tienen varias puertas, cámaras de seguridad, de todo. Los delincuentes, bien atrevido, sacaron todas las pertenencias por la puerta principal. Incluso en el sitio existe un UPC, pero la ciudadanía no se siente segura. Nunca salimos por el mismo motivo, que no se puede salir. No se puede. Entonces tenemos esa zozobra, incluso en todos los sectores. Usted puede ver toda la ciudadela en la parte de aquí. Tenemos por lo menos barreras, tenemos control de acceso y aún así se meten. En realidad, o sea, como que estaban intentando forzar la puerta, ya, y los perros empezaron a ladrar. Un televisor de 65 pulgadas, joyas, 3 mil dólares en efectivo y otras cosas de valor se llevaron. Pese a dañar una cámara, no sabían que en su interior había otra, que grabó todo. Esto permitirá que la policía le siga la pista y los capture pronto. Alex Vargas, 24 horas.